En primer lugar quiero hacer dos muy breves aclaraciones antes de comenzar con la exposición, comentando un poco cuáles son los pasos a seguir, pero antes que nada quería aclarar algunas cuestiones que me parece que estos días han sido más o menos tergiversadas. La primera de ellas es que Argentina desde 2003 está pagando absolutamente todos los vencimientos de su deuda reestructurada, Argentina quiere seguir pagando los vencimientos de su deuda reestructurada y la situación que se da es que paradójicamente algunos no la quieren dejar pagar. En segundo lugar con respecto no al país sino a este gobierno, este gobierno no es el gobierno del sobreendeudamiento, de ese sobreendeudamiento incluido el megacanje y el blindaje que llevó a la Argentina a uno de los default más grandes de la historia del capitalismo. Por el contrario, así como no somos el gobierno del default, somos los que vinimos a arreglar de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en ambas presidencias y sus funcionarios, somos los que vinimos a normalizar y regularizar nuevamente las relaciones financieras internacionales del país después de ese mega desastre ocurrido en 2001. Ahora bien, por eso mismo, por más que este fallo sea desfavorable, que quede bien en claro que no estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, a arreglar bajo cualquier condición, a pagar comisiones exorbitantes, a aceptar cualquier tipo de tasa de interés, de plazo, de bono, de pago. Todo lo contrario, nuestros principios, los principios que nos llevaron exitosamente a reestructurar las deudas que el país tenía después del default 2001, van a seguir aplicándose en esta situación. Digo más, mi impresión como Ministro de Economía es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda argentina. Fue una reestructuración sin precedentes, fue una reestructuración por 81.000 millones de dólares, hecha con una quita también sin precedentes, cercana al 70% del monto adeudado, fue hecha sin intervención de organismos financieros internacionales y fue hecha sin absolutamente ningún tipo de condicionamiento para la política económica argentina. Es decir, que esa reestructuración que ahora está en juego es uno de los pilares centrales del crecimiento que ha tenido el país estos años, de su distribución de la riqueza, de la reindustrialización del país, vino ahora la Ministra de Industria, así que tengo que mencionar una de las cuestiones centrales, la reindustrialización del país, la inclusión social. Lo que están atentando es contra esa reestructuración, contra ese éxito. Tengo para decir también que si se aplicara la sentencia de Griesa, tal como consta en el fallo de Griesa, en el fallo en segunda instancia y ahora el que ha ratificado la Corte Suprema de Justicia al no tomarlo, y Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, esto empujaría al país un default. Porque no son 1.500 millones de dólares lo que está en cuestión, sino que son 15.000 millones de dólares. O sea, los reclamos de todos aquellos que están en la misma condición. Así que de aplicarse el fallo de Griesa, tal como está escrito, Argentina sería empujada a un default. Pero que quede bien claro y que se queden todos bien tranquilos con respecto a nuestros criterios de negociación, pero también con respecto a lo que pensamos hacer. Vamos a tomar todos los recaudos para pagar los vencimientos de nuestra deuda reestructurada. Vamos a tomar todos los recaudos. Y eso es parte de lo que voy a anunciar hoy. Antes de esto, antes de pasar a los pasos a seguir, quiero mencionar algunos elementos centrales de esta historia para que todos los argentinos entiendan bien qué es lo que estamos discutiendo, de dónde viene, cuál es su origen y cuál es su situación actual. En primer lugar, y repito esto porque es central, en 2002 la deuda externa de Argentina, después de ese default catastrófico, representaba el 166% de su producto. O sea, era absolutamente impagable y lo fue, por eso el default. ¿Por qué hablo de esto? Por dos motivos. Primero, antes que nada, porque lo que está en discusión ahora ante el juzgado de Griesa, son títulos de deuda, de aquella deuda que cayó en default en 2001. Tan viejo como eso es este asunto. Y esta causa no fue iniciada ni siquiera bajo este gobierno, sino que inmediatamente después del default, iniciaron, se iniciaron causa tras causa de bonistas que tenían esos títulos defaulteados para cobrar de una manera o de otra. Esta es una de las tantas causas, y después me voy a referir también a esto. Pero quiero decir también un segundo punto que quiero marcar con respecto a ese 166% de deuda que teníamos en 2002. Hoy la relación, esa misma relación entre la deuda y el producto, está alrededor del 40%. Es decir, se ha reducido a un cuarto de lo que era. Ese es el proceso exitoso de desendeudamiento de la Argentina. Esa es la deuda total con respecto al producto. Pero si uno toma la parte más recalcitrante de la deuda, recalcitrante en términos de la dificultad que tiene un país para afrontarla, que es la deuda. No con el sector público, sino con el sector privado. No en pesos argentinos, sino en dólares. Esa deuda con el sector privado en dólares está alrededor del 8% del producto. Es decir, que la relación entre deuda externa con privados en dólares o en moneda extranjera en general, es de las más bajas de toda la serie histórica. Esto es lo que le da enormes posibilidades al país de seguir creciendo. Esto es lo que le da al país esa fortaleza que tiene en términos de su política económica. Déjenme simplemente hacer una breve reflexión sobre la cuestión de la deuda. Queda para charlar muchísimo, pero déjenme hacer una muy breve reflexión. Aquí tenemos en este gráfico, en línea roja, desde 1970, la evolución de la deuda argentina externa en moneda constante. Ven esa evolución como es creciente hasta el default y en 2003 se reduce en la deuda en dólares, por eso la relación con el producto va cayendo a medida que crece el producto. Después cae y se mantiene prácticamente constante. La otra liñita en azul es mucho más importante para los argentinos. Es el crecimiento del país. Es la tasa de crecimiento del país. Esa línea azul, la tasa de crecimiento del país, como ven ustedes, queda estancada en toda esa fase de crecimiento de la deuda. O sea, cuando la deuda crece y crece y crece, es decir, que ese modelo que ayer la Presidenta llamaba de bicicleta financiera, de sobreendeudamiento, de dependencia externa, de financiarización de la economía, lo que determinó es la imposibilidad de crecer para la Argentina. Y fíjense cómo casualmente, cuando esa evolución, esa tendencia creciente se detiene a partir del año 2003, es ahí que la Argentina, y en esta serie larga, muestra una tendencia al crecimiento muchísimo más veloz. De forma tal que podríamos teorizar sobre esto, pero para que lo entiendan los argentinos. Ese modelo que estuvo atrás, pero que algunos de los que son candidatos para el periodo que viene, también enarbolan como su programa económico, ese modelo de sobreendeudamiento, de tomar plata porque es barato, de refinanciar la deuda todo el tiempo, ese modelo impidió que la Argentina creciera. Y lo va a volver a hacer. Y esta es la demostración. Ahora bien, decía, ese 166 deuda a producto, la relación de deuda a producto de 2002, es lo que este gobierno viene regularizando de manera sistemática, de manera clara, transparente, ordenada y concienzuda, de forma tal de no poner en riesgo el crecimiento del país. Los principios que ha tenido el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para renegociar esa enorme, esa pelota de nieve de deuda que nos dejó el neoliberalismo, esos principios son los que nos permitieron crecer. Y los pasos que se han dado son muchos, son muchos. En 2005, el primer canje de deuda, ese primer canje de deuda que es motivo de la cuestión que tenemos hoy ante nosotros, ese primer canje de deuda fue ese canje de deuda también con muy pocos precedentes. Ese es un canje de deuda que tomó esos títulos en default, 81.000 millones de dólares, y le ofreció a los tenedores pagarles deuda con títulos nuevos pero con una quita sustancial, con una reducción de deuda. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? Necesitamos crecer para poder pagar. Si la deuda no se refinanciaba, si la deuda no se reestructuraba, si la deuda no tenía una quita, no íbamos a poder crecer, por tanto no íbamos a poder pagar y por tanto íbamos a estar como tantas veces estuvo la Argentina prometiendo algo que no podíamos cumplir. Eso fue lo de 2005. En 2006, la cancelación anticipada por prácticamente 10.000 millones de dólares con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Esto también no tiene precedentes y saben ustedes, porque era algo que estuvimos discutiendo estos últimos días por la cuestión del Club de París, que cuando el Fondo Monetario tiene una creencia muy importante con un país, es uno de los resortes que intervienen en la reestructuración de la deuda cuando el país no puede pagar, esas refinanciaciones vienen siempre con condicionalidades. Los argentinos dolorosamente conocemos muchos ejemplos de esto, porque el Fondo Monetario Internacional tuvo un papel central en las políticas económicas aplicadas durante la década del 90 y antes, como diciéndonos que el principal objetivo del país era pagar esa deuda. Y para refinanciarnos teníamos que tomar medidas cruentas, medidas que implicaban el ajuste de las cuentas públicas. Y ajuste de las cuentas públicas quiere decir no otra cosa que reducir la salud, reducir la educación, los salarios públicos, los pagos de jubilaciones, la cantidad de jubilados, es decir, que todas esas medidas que se tomaron en la Argentina estuvieron precedidas por algún problema de imposibilidad de pagar la deuda y tener que ir a pedirle a quien después, porque te presta, te impone una condicionalidad. Esos 10.000 millones de pago de deuda nos sacaron de ese verdadero cepo para la política de crecimiento de la Argentina. Después en septiembre se anuncia el pago al Club de París, que por la cuestión de la caída de Lehman Brothers y Wall Street no se puede realizar. En 2009 se hace un nuevo canje de deuda, pero en 2010 se vuelve a abrir el canje de deuda ese que se abrió en 2005 para los acreedores privados externos y conseguimos lo que aquí estamos defendiendo, que el 92% de quienes tenían títulos públicos de deuda, que el 92%, más del 92%, casi todos, uno diría unanimidad, casi todos, aceptaran ese canje en 2010. Ese canje es el que se ha ido pagando sin ninguna dificultad, cumpliendo todos y cada uno de los vencimientos. En 2013 viene el acuerdo para los pagos de los fallos del CIA y pendientes de resolución, en 2014, ahora en marzo, el acuerdo con Repsol para la indemnización por la expropiación y después el acuerdo con los 19 países del Club de París para la refinanciación, podríamos decir, de la deuda con los acreedores del Club de París. Es decir, quiero decirlo muy claro, este gobierno no endeudó a la Argentina de esa manera, este gobierno no provocó el default, al contrario, nos dedicamos a arreglar y a pagar los platos rotos de la fiesta neoliberal. Y hoy aparece una herencia de esa situación. ¿Por qué digo que aparece una herencia de esa situación? Básicamente porque lo que están reclamando, los títulos que están reclamando los fondos buitres, son títulos que no entraron a esas dos reestructuraciones, como mencionaba ayer la Presidenta, son títulos correspondientes al 7% restante que no entró a la reestructuración. Es más, son poquitos títulos de ese 7%, no son todos, son algunos títulos de ese 7%. ¿Por qué? Porque a un juez norteamericano, y de nuevo lo digo, no es una estrategia de este gobierno, sino que esos títulos tenían ley norteamericana, y con esos títulos fueron a reclamarle a un juez norteamericano, que le reclamaron el total del pago de esa deuda. Y quiero dejarlo muy en claro porque nosotros hablamos de fondos buitres. ¿Por qué hablo de fondos buitres? Porque podríamos distinguir una situación que es la de aquel que tenía títulos de deuda argentina y no entró al canje, a la reestructuración, porque no quiso, porque no pudo, porque se lo perdió, porque tiene otra idea. Pero este no es el caso de los fondos buitres. Los fondos buitres no eran acreedores de la Argentina, o sea, nunca le prestaron plata a la Argentina, sino que por el contrario, fueron y compraron alrededor del año 2008, algunos de ellos, otros vienen de antes, títulos que están por fuera de la reestructuración. O sea, cuando en 2008 nosotros ya habíamos hecho el primer canje, íbamos al segundo, compraron títulos que estaban ahí dando vueltas en el mercado, y con esos títulos se presentaron a un tribunal, no porque ellos le hubieran prestado a la Argentina, porque ese es el negocio de los fondos buitres. Como los caranchos de la película Argentina, ese es el negocio de los fondos buitres, encontrar una falla judicial y obtener una ganancia extraordinaria, ¿por qué? Porque pagaron, por ejemplo, este fondo MNL, pagó 48 millones de dólares por títulos argentinos, y hoy un juez en Estados Unidos le dijo que le corresponde cobrar 832 millones de dólares, teniendo una ganancia del 1.608%, pero de nuevo, no era un acreedor nuestro de aquella época, sino que fue uno que fue a comprar esos títulos justamente para ir a reclamarle a un juez. Y esta no es la primera vez que lo hace, porque estos fondos hace 12 años que están litigando contra la Argentina, ahí al borde del default empezaron los litigios, y empezaron a intentar embargos, lo tengo acá anotado, trataron de embargar los intereses de deuda que efectivamente pagábamos, propiedades diplomáticas de la Argentina, propiedades militares, las reservas del Banco Central trataron de embargar también, trataron de embargar el Tango 01 en 2007, trataron de embargar fondos del ANSES de nuestros jubilados, tanto que defendemos los fondos de nuestros jubilados, fue uno de estos fondos a decir embarguese con este título los fondos de los jubilados. Fondos de Narsa, partes de un satélite argentino que hace poco estuvimos hablando de él, de ARSAT, un satélite de la CONAE, la Fragata Libertad, lo recordarán, bienes del INTA, bienes de Aerolíneas Argentinas, es decir, van por todo, van absolutamente por todas las posesiones argentinas y no por lo que hizo este gobierno en términos de reestructuración, sino por el default 2001, van con los títulos del default 2001 a quedarse con la Fragata Libertad, a quedarse con los fondos de los jubilados, a quedarse con el tango 01. Todos estos intentos de embargar bienes de la Argentina fueron detenidos por jueces en el extranjero, son más de 900 demandas, no son pocas, es decir que esta es una fisura, la que estamos viendo ahora, es una fisura por la que lograron introducirse con el objetivo de derribar todo este trabajo que hemos hecho los argentinos para normalizar de nuevo nuestra situación internacional después de 2001, tirarlo abajo. Con un 1% quieren tirar abajo lo que arregló el 97%. En esa situación estamos. Y para los que dicen que nuestra estrategia judicial fue desacertada, lo único que quiero decir es primero que estos 900 intentos, causas judiciales aquí, allá, lo de la Fragata Libertad, lo de ANSES, lo de las reservas del Central, todo eso fue detenido por nuestra estrategia judicial. Y además no contamos con pocos apoyos, hay muchos que nos han apoyado, nos han apoyado directamente en las causas, algunos yo los voy a mencionar a todos, otros simplemente han dicho que este problema que sufre la Argentina es un problema del sistema económico global, es un problema de todos los países, es un problema del mundo. ¿Por qué? Porque si algún país como tuvo Argentina en 2001, tiene una dificultad y no puede pagar su deuda, y con un 1% en el extremo, con un papelito, se puede voltear todo el trabajo que haga el país para reestructurar y volver a pagar, entonces son imposibles las reestructuraciones de deuda. Por eso, la cuestión del riesgo sistémico, del riesgo para la economía global que tiene esta causa fue reconocida por muchos. Voy a mencionar algunos, los que nos acompañaron en esta última causa contra los fondos buitres, en la Corte Suprema, como son el Gobierno de Francia, el Gobierno de México, acompañando nuestra estrategia judicial, el Gobierno de Brasil, el Grupo Jubilé, Euroclear, Puente Hermanos de acá de Argentina, Fondo de Valores, el Fondo Fintech. Pero también están de acuerdo con que esta es una causa muy complicada, no sólo para el país, sino para el mundo entero, y con que el reclamo este es injusto, están de acuerdo. Joseph Stiglitz, Ann Kruger, Nouriel Rubini, la CELAC, el G24, ayer el G77 contra los fondos buitres, parlamentarios británicos que se han expresado con preocupación por esta cuestión, pero también el Fondo Monetario Internacional le preocupa, también le preocupa al Gobierno norteamericano. Así que estamos ante un problema de dimensiones globales, que atenta hoy contra nuestro canje, atenta contra nuestro esfuerzo, y lo que contestamos es, no pasarán, no van a voltear nuestras reestructuraciones, lo vamos a impedir. Y quiero mencionar ahora de qué se trata en concreto el fallo de Griesa, porque lo que pasó ahora es que la Corte Suprema de Justicia norteamericana no consideró el reclamo argentino que implicaba revisar este fallo de Griesa. Griesa es un juez de primera instancia, ese fallo fue confirmado por la segunda instancia y luego, a instancia del Gobierno argentino, llegó a la Corte Suprema, se le pidió a la Corte Suprema, y la Corte Suprema denegó el caso, rechazó el caso y no lo tomó. Con lo cual queda firme la sentencia de Griesa. Me voy a referir a las consecuencias de la sentencia de Griesa. ¿Qué significa? Bueno, habiendo fracasado todos los embargos, abogados de algunos de estos fondos buitres, MNL, que es uno de ellos, Aurelius, Luangel, que están en estas causas, pidieron otra cosa. Pidieron una interpretación de una cláusula jurídica, que no lo voy a explicar porque es técnico y complejo, pero voy a decir cuál es el resultado. Lo que pidieron concretamente es que Argentina le pague a los buitres todo lo que los buitres reclaman en el próximo pago que haga la Argentina de intereses de su deuda reestructurada. Pidieron que pase eso. ¿Qué quiere decir eso concretamente? ¿Se entiende? En este momento esos son 1.500 millones de dólares. En este momento eso significa 1.500 millones de dólares por los fondos que actuaron y cuánto le fue reconocido. ¿Qué significa? Primero, que todos los que estén en igual condición que esos fondos que reclamaron y obtuvieron 1.500 millones de dólares, es decir, el equivalente a 15.000, según nuestros cálculos, millones de dólares, están en la misma situación y pueden reclamar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si va a pagar la Argentina a sus acreedores, debe pagarle también lo que reclaman a los fondos buitres por un total de hasta 15.000 millones de dólares. Entonces, para que lo entienda todo el mundo, vamos a la cuestión concreta. ¿Cuándo es nuestro próximo vencimiento? Que sería lo que Griesa señaló a pedido de los fondos buitres. Nuestro próximo vencimiento es el 30 de junio. Argentina tiene que pagar 900 millones de dólares. Argentina los tiene, está en condiciones de pagar y se los va a pagar. ¿A quién? A sus tenedores de deuda, a nuestros bonistas, a los bonistas que entraron en los canjes. Lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué problema hay? Lo que dice este fallo es, primero, que nosotros, para pagarle a ellos, debemos también pagarle a los fondos buitres 15.000 millones de dólares. Es decir que es mentira que este fallo implica solo los 1.500 de ahora. Implica los 15.000. Y a medida que vayan entrando los otros reclamantes en iguales condiciones, se va a ir sumando un monto mayor. 15.000 millones de dólares es más de la mitad de las reservas que tiene hoy la República Argentina. O sea que si nosotros queremos pagar los 900 que debemos y que vamos a pagar y que tenemos, tenemos que pagar 15.000 más. Lo cual, como decía recién, empuja a Argentina a un default. Porque Argentina no puede pagar todo junto y cuando vayan apareciendo las demandas, todo lo que se les reclama. Por una deuda de quienes no entraron a los canjes, y algunos nos dicen, y voy a hacer el comentario de esta manera, que hay que negociar con los buitres. Pero voy a decirle claramente, los buitres son buitres porque no negocian. Los buitres son buitres porque van a juicio para obtener el total de sus reclamos. Si estuvieran en condiciones de negociar, lo hubieran hecho como todos los demás bonistas, como el 93, como la mayoría, casi la unanimidad que aceptó la oferta argentina y que hoy está cobrando. Pero no, se quedaron esos títulos sin cobrar a la espera de que alguna de estas 900 causas entrara en el arco. Y fue esta. Y fue esta. Y es ahora porque es el 30 de junio. Entonces fíjense las implicancias del fallo. Si nosotros queremos pagar los 900, deberíamos pagar, dice el fallo de Griezza, primero o al mismo tiempo los 1.500. Que esto significa 15.000. Pero veamos, supongamos que no queremos hacerlo y queremos pagar solo los 900 a quienes tienen nuestros títulos. El juez Griezza le ordenó a nuestro banco en Nueva York que no le pague a nuestros acreedores, que no le pague a nuestros bonistas, sino que le pague a los buitres. O que le pague una parte y una parte. Es decir, que si nosotros pagamos los 900 que tenemos y queremos pagar el 30, vamos y los depositamos en Nueva York, van a ser embargados. No van a llegar a su destinatario y Argentina estaría en un default. No porque no tiene la plata, sino porque no nos dejan pagar. Por eso lo decía. Porque no le podríamos pagar a nuestros bonistas. Ahora supongamos, porque algunos opinólogos están diciendo esto, que vamos y le pagamos los 1.500 a estos fondos buitres. Y además los 900, esto el 30. Que eso es lo que dice la orden judicial. La orden judicial no dice negociese, discútase, váyase a algún lado, un café, un bar, a los tribunales, a Washington. No dice nada, dice hágase esto. Si nosotros pagamos los 1.500, atrás de los 1.500 vienen 15.000. Que no podemos pagar, no es razonable pagar. Y déjenme decir algo, supónganse que como dicen otros, vamos y renegociamos esos 15.000, los pagamos en bonos, cosa que no está en el fallo, por supuesto. Pero si nosotros les ofrecemos a los fondos buitres más de lo que les ofrecemos a nuestros bonistas que entraron en el 93% de la reestructuración, estos bonistas, también con razón probablemente, vayan a un juez y le digan, yo entré al canje y me pagaron menos que ese otro, que le pagan el total de lo que decía en los títulos, más los intereses vencidos, más los punitorios. Entonces hay una cláusula que está en los bonos, pero que también está en la justicia argentina, porque es lo que dice nuestra ley, que dice que no le podemos hacer una mejor oferta a quien no entró al canje que al que entró al canje. Quiere decir que no son solo los 15.000 que vienen después de los 1.500. Después de los 1.500 y los 15.000, vienen cifras que son de alrededor de 120.000 millones de dólares. De todos los que entraron al canje, que repito, con razón, un bonista que de buena fe entró al canje, va a ir y le va a decir un juez argentino que quiere que le paguen lo mismo que le pagaron a el fondo buitre que reclamó. Y yo no puedo pronunciarme si está bien o está mal desde el punto de vista jurídico. Ahora, no dudo que pueda haber un juez como Griesa, o un juez como algún juez argentino, que ponga una cautelar y nos impida pagar el resto de la deuda, o que nos obligue a pagarle a todos esos lo mismo que a los otros. Con lo cual, la magnitud de la deuda externa argentina, no porque hayamos hecho las cosas mal, sino precisamente porque las hicimos bien y renegociamos, pero porque encontraron una forma jurídica de reclamarnos todo este pilón de plata que corresponde a títulos que compraron para hacer esto, no para otra cosa, ni siquiera para cobrar. Compraron para hacer un negocio financiero extraordinario, como no hay ninguno, que pone en jaque todos los demás negocios, porque si haciendo esto en 2008 uno consigue 1.600%, el hobby de todo el mundo va a ser ir a comprar bonos en default de algún país, a ver si lo pueden obligar a pagar. Y lo han hecho, porque lo han hecho con otros países también, Panamá, Perú, Ecuador, y siguen. Cuando el país está en el piso, compra los bonos, y cuando empieza a crecer van y le reclaman aquello que está por fuera de las condiciones generales que se han hecho. Dicho de otra manera, si no le pagamos a los buitres, la sentencia dice que no le podemos pagar a nuestros bonistas. Y si sí le pagamos a los buitres, se nos desencadena una cantidad de recursos que deberíamos pagar que es impagable y que no sabemos dónde termina. De forma tal que la sentencia de Griesa, por un lado o por el otro, parece empujarnos al default. O sea, porque no nos deja pagar a los acreedores nuestros de los bonos reestructurados, o sea, por el contrario, porque le pagamos a los buitres, nos deja pagar a los reestructurados, pero vienen reclamos por sumas multimillonarias después de esto. Esto es lo que se desprende de la sentencia de Griesa, no dice absolutamente nada más. ¿Qué va a hacer el gobierno argentino? En primer lugar, no podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores, con los bonistas que entraron a la reestructuración, con nuestro 93% que está cobrando, que aceptó la quita y que ha cobrado puntualmente y que tiene sus bonos en su poder. Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. Pero, y quiero comentar otro punto, esto es lo que dice la sentencia de Griesa, lo que acabo de describir. Si una sentencia nos dice, suicídense, nosotros no podemos, aunque querramos responsablemente, ciegamente, aceptar eso que dice. Pero, ¿qué ocurrió? Y lo quiero dejar en claro. El juez dijo algo que no coincide con el fallo. Que dijo que no va a empujar, que no quiere empujar, no recuerdo las palabras exactas, pero salió en la prensa y salió también en una conversación con nuestros abogados. Que no quiere empujar al país al default, que no va a provocar un default. Eso es lo que dijo el juez. No se sigue de la sentencia. No se sigue del fallo. De forma tal que nosotros vamos a tomar los recaudos para poder pagar. Pero también vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. Eso es lo que voy a instruir en este momento por instrucciones a su vez de la Presidenta de la Nación. Por un lado, dar los pasos para hacer un canje a legislación local. Por otro lado, enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. A ver a qué se refiere con esto de que no está empujando al default con esta sentencia que es muy clara. Y que, como he leído, así como todos los analistas, yo diría el 90%, el 95% de los analistas decía que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos por su importancia global, por todos los que nos acompañaron, por la preocupación incluso del propio gobierno norteamericano, el Poder Ejecutivo norteamericano, el Fondo Monetario, por preocupaciones de países vecinos tan importantes como Francia, como Brasil, que iban a considerar esta causa, ya sea tomándola directamente o consultándole al gobierno federal de los Estados Unidos. Eso era lo que decían todos, esos pronósticos fallaron. Y lo hemos leído estos días porque era lo que prácticamente seguro iba a ocurrir. Excepto, claro está, quienes teníamos la responsabilidad de ver cuáles eran las alternativas. por otro lado, entonces vamos a ir a hablar con el jueves y por otro lado, mañana, a las 10 de la mañana, nos vamos a juntar con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, junto con el Secretario General de la Presidencia y colaboradores, para básicamente comentarles cuál es nuestro punto de vista sobre esta situación, las medidas que hemos instrumentado y cuáles son las alternativas que tiene por delante el país. Lo que debe quedar muy claro a todos los argentinos es que el gobierno no tomó esta deuda, no defaulteó esta deuda, sino que ha tenido principios férreos que tienen que ver con que la capacidad de pago de la Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. No podemos nuevamente estar en una situación donde por pagar la deuda lo que reina en la Argentina es el hambre, el desempleo, la miseria. De la misma forma, eso que hemos reestructurado desde que lo hemos hecho lo estamos pagando puntualmente, lo vamos a seguir pagando, esa es la voluntad del gobierno argentino. Y por último, quédense todos tranquilos que esto está estudiado en profundidad, que se han tomado todas las medidas para impedir que la reconstrucción realmente de la situación financiera de la Argentina después del default para impedir que esa reconstrucción esté en riesgo. Más todavía por pequeños grupos de bonistas, los más extremistas del sector financiero, que no busca otra cosa que hackear a los países, que impedir su crecimiento, que a toda costa cobrar una deuda que ni siquiera proviene de haber hecho un préstamo, de haber invertido en ese país. Muchísimas gracias.